Amigos, miren nomás qué belleza quedó de nuestro pastel, bizcocho de tres leches, de doce claras, miren de naranja con piña, que es el sabor más delicioso. Ahorita les voy a partir su rebanada, mis amores. Miren amigos, de lo alto sentía que se me caía la rebanada. Miren qué bonito quedó nuestro pastel, con el bizcocho de doce claras, miren la rebanada, qué grandota, miren cómo le escurre la lechita de que se la puse tota. Hay que ir dejando que absorba la primera para poderle poner más y hay que dejar que absorba la otra para seguirle poniendo hasta que se la coma toda, para que quede así de mojadito amigos, ¿sale? Pues vamos a ver cómo se hace amigos y recuerden que si les gustan, déjenme su comentario, su like, su corazoncito y nos vemos en la siguiente aquí en la cereza del pastel. Hola amiguitos, bienvenidos otra vez aquí en la cereza del pastel. Vamos a hacer un bizcocho para hacer un tres leches de piña con naranja. Aquí tenemos doce claras y aquí tenemos doce yemas. Le vamos a poner esencia de piña. Aquí a las claras lo que es, digo a las yemas, una media, media cucharadita de la esencia de piña y ahora le vamos a poner igual media cucharadita de esencia de naranja. Para que lleve el sabor piña naranja que es el que más piden. Y lo vamos a poner en las yemas para que se le quite el olor al huevo. Entonces primero vamos a empezar con batir a punto de turrón todas nuestras claras que son doce. Amigos, esta es la consistencia que queremos. Ahora le vamos a agregar 360 gramos de azúcar. Miren, pasa de una taza y media, porque estas son dos tazas. Pasa un poquito de taza y media, miren, casi es una taza y tres cuartos para quien no tiene. Vamos a agregarse, así en forma de lluvia. Hasta terminar, así despacio. Listo amigos, ya que le pusimos todo el azúcar. Ahora le vamos a poner las yemas de una en una. Recuerden que las yemas ya llevan la esencia. Huelen bien rico ya. Aquí ya terminé de ponerle todo lo de las yemas, miren. Y ahora le vamos a apagar aquí a la maquina, porque aquí no caben, aquí no cabe todo lo de las doce, todos los ingredientes de doce huevos en el mitazono y es de los grandes. Dejen bajo la maquina. Y ahora, toda esta mezcla la vamos a vaciar a un traste o un topper, no sé cómo le llamen. Miren, miren qué bonita quedó. Porque así antes de ponerle la harina, pues se hace más, está más esponjada. Ya cuando le ponemos los secos, pues ya se pone un poquito más. Va disminuyendo, pues si es normal. Ya no tiene el volumen que tiene ahorita. Bueno, entonces, aquí tenemos, aquí tenemos lo mismo de azúcar, le pusimos 360 gramos de azúcar. Entonces, ya saben que es lo mismo los 360 gramos de harina. Y aquí está nuestro secreto que es la fécula, 50 gramos extras aquí. Que son los que nos hacen muy firme, que no se nos, no se nos vaya a bajar de en medio, no se nos vaya... En lugar de ponerle royal o polvo de hornear, le ponemos la maicena y nos queda muy rico. Y a mí me gusta integrarlo, integrar toda la harina con, en forma envolvente, con uno de globo. Dejen, quito este mientras. Y la vamos a envolver. Con cuidado de adentro hacia afuera. Toda, toda. Ya quedó, miren amiguitos, ya quedó integrada toda la harina. Y miren, aún así que este puro huevo, le voy a probar. Y queda delicioso. Yo ya sé cómo queda de delicioso. Ahora, ustedes pueden meter esa mezcla, como es de 12 huevos, en un molde del número 28. O del 26, pero como yo lo quiero alto, y si lo van a rellenar, lo pueden poner en dos, dos moldes del número 20. Yo lo voy a poner en uno solo, del número 22, que es alto. Es de los de 10 centímetros de alto. Miren. Y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados, hasta que el palillo salga seco. Y no me pregunten, por favor, cuánto tiempo en el horno, porque muchos me hacen esa pregunta. Solo ustedes saben cómo, cómo calienta su horno. En el mío, en el mío se tarda más de una hora. Tal vez en el de ustedes, tarde mucho menos. Unos 35 minutos, pero en el mío se tarda una hora. Entonces, el horno precalentado, a 180 grados centígrados, miren. Aquí está. Y ahorita se los muestro. Y vamos a preparar las tres leches. Amiguitos, vamos a preparar las tres leches. Vamos a poner... Una crema condensada, una leche condensada. De 390 gramos. Que viene... Viene siendo una taza. Recuerden que la otra vez se las medí. Una taza de leche condensada, porque ya ven que ya venden más grande. Ya es de al litro. Pueden medirla en una taza. Le vamos a poner el almíbar que trae una lata de piña. Allí está. Le vamos a poner un sobre. Ustedes eligen si le quieren poner un sobre para hacer agua de 13 gramos sabor piña. O le quieren poner la esencia de piña. Lo que ustedes quieran. Yo como ya le estoy poniendo la esencia de piña en el sobre de piña. Ya nada más le voy a poner de naranja. Nada más una media cucharadita. De esencia de naranja. Le vamos a poner... Una... Una media crema de 250... Ay... El polvito ese me hizo toser. De 250 mililitros. Las tijeras, déjenme las llevo. Le vamos a cortar aquí. Y solamente lo vamos a licuar por el sobre de piña que le pusimos. Y... Aquí tenemos lo que son dos tazas de leche evaporada. O 500 mililitros. Le voy a poner poquita nada más para que no se nos tire y la otra se la pongo ahorita. Vamos a licuar todo. Y... Ya no le cabe. Y... Lo vamos a vaciar ahora sí. Aquí la vamos a dejar a esperar a que salga nuestro delicioso bizcocho. Y aquí ahora sí le vamos a revolver la otra leche evaporada que faltaba. Y ya la vamos a dejar aquí a esperar a que salga nuestro bizcocho. Y ahorita preparamos la crema. Miren, les voy a enseñar mi secreto de la leche que usan ustedes. Le ponemos una taza y se le quita lo dulce. No queda tan dulce. Y les queda más húmedo el pastel. Yo, por ejemplo, si aquí quisiera, le puedo agregar una poquita más. Y muchos me preguntan, ¿no se echa a perder? Claro que no se les va a echar a perder porque un pastel de tres leches no es para que esté afuera. Es en cuanto lo preparan debe de irse a refrigeración. Y así queda riquísimo. Ya si ustedes quieren envinarlo, pues lo envinan. Mmm, está deliciosa. Riquísima, amigos. Pues vamos a esperar a que salga el pastel, amiguitos. Amigos, ya salió nuestro pastel. Miren qué bonito. Todavía no le quito el papel. Miren. Miren qué alto. Vean nada más qué grandote salió. Miren, amigos. Qué belleza de pan. Ya nada más le voy a poner las tres leches. Le voy a quitar. Ya saben que a mí me gusta quitarle la cascarita de encima. Porque siento que absorbe más la leche. No me gusta picarle. Y ahorita se los... Se los muestro ya la leche. Recuerden que ya la tenemos aquí, las tres leches. Ya nada más las voy a vaciar para mojarle y vamos a empezar a hacer la crema. Vamos a empezar a hacer la crema, mis amores. Vamos a poner 200 gramos o una taza de mermelada de piña. Como ya le estamos poniendo aquí la piña, entonces lo que le vamos a poner de esencia, nada más va a ser la de naranja. Ahora, poquita ya saben porque da mucho sabor. Es como un cuarto de cucharadita. Porque viene en crema. Le vamos a poner media taza de azúcar en glas o azúcar en polvo. Y le vamos a poner dos tazas de crema para batir. Dos tazas. Porque es un poco grande el pan. Ya saben que ustedes lo pueden hacer en un molde del número 26. O hacer dos del número 20 o del 22. Les queda muy bien. Les queda alto. Les van a quedar los dos bien altos. La voy a batir amiguitos. Toda así como está. Le puse un poquito de color para que se vea que es de esos sabores de piña naranja. Listo amigos, ya quedó, miren. Bien firme, ahora voy a cubrir el pastel. Miren amigos, como va quedando. Ya nomás le voy a poner unas cerezas, amiguitos. Amiguitos, y así quedó esta belleza. Miren nomás, qué delicia. Espero que lo hagan mis amores. Porque está riquísimo.